Bueno amigos, como estaba anunciado en el día de hoy, viernes, se acaba de prender la iluminación de Reynosa, la iluminación navideña. Qué mejor momento a las 6 de la tarde que con la Uriuka del Ebro, como acaban de escuchar, y las campanadas. Deseos de que éstas sean unas verdaderas fiestas navideñas, es lo que les podemos desear desde Radio Alto Campo. Precioso el árbol en la plaza del ayuntamiento, una iniciativa municipal que un año más se repite. Esperemos que este año que viene, estas navidades, no sople el viento como el año pasado, ¿se acuerdan verdad? Pues nada, disfrutando, disfrutando de buen tiempo, aunque con lluvia en la capital campurriana, y deseando los mejores deseos de estas fiestas de Navidad 2014. Se acaba de encender, de prender la iluminación navideña. Estamos con el alcalde y el consejero de obra. Bueno, bonita la iluminación, ¿no? Sí, yo creo que de unos años para acá se nota que el equipo de gobierno ponemos un interés especial en la iluminación, porque creemos que es un atractivo añadido, un atractivo complementario para nuestra ciudad, y entonces, pues bueno, es excepcional, como sabemos, y además que muchísima gente de todo Cantabria y de comunidades autónomas limítrofes, pues vienen aquí, vienen a Reynosa, como atractivo, como la iluminación de la ciudad. Hay que tener en cuenta que esto se ha hecho a través del propio ayuntamiento, con muchachos aquí de Reynosa, y que tiene el atractivo además eso de que son chicos de Reynosa, una cooperativa de muchachos de Reynosa, surgidos de un taller de empleo, los que hacen toda la iluminación de la ciudad. En cuanto a la Navidad en sí, con mucha programación especial. Sí, hemos puesto desde el equipo de gobierno un énfasis especial en tener atractivos, todos, para que los propios reinosanos y los visitantes, pues disfruten de una Navidad distinta, ¿no? Yo creo que esto es un éxito sin duda ninguna del equipo de gobierno, y hay que tener en cuenta que desde la Concejalía de Obras, que es la responsable dentro del equipo de gobierno de los talleres de empleo y todos los temas de empleo, pues hay que agradecerle a nuestro compañero concejal, Julio César García Saiz, pues el esfuerzo que ha puesto, no ya de este año, sino años anteriores, que a través del taller de empleo propio de la iluminación, pues ha surgido esta cooperativa y esta iluminación artística, distinta, diferente y mucho más barata que lo que gastaba antes el ayuntamiento. Ahora nos apuntamos a qué nieve. Pues sí, yo creo que la nieve es un potencial, tiene un potencial, es uno de los recursos que tenemos en nuestra ciudad y en toda Merindad de Campó, y entonces, pues bueno, la nieve supone dinero y supone ingresos, supone riqueza para nuestra comarca y por ende también para la ciudad, para Reynosa, y ojalá nieve mucho de la lomba para arriba, que en Reynosa nieve lo justo nada más, porque supone muchos puestos de trabajo directos en la estación invernal de Alto Campó y también, sin duda ninguna, para toda la hostelería, todo el gremio de la hostelería. Por último, desear una feliz Navidad a todos los ciudadanos. Deseamos una muy feliz Navidad, un muy feliz año nuevo, 2015, y ojalá que todos los deseos, sobre todo en temas laborales, que es la base de la felicidad de la ciudadanía, pues se cumplan y no haya ningún campurriano, ningún reino sano más en par lo año que viene. Que ojalá todo el mundo consiga un puesto de trabajo, que eso es lo más importante. De ahí a la felicidad va un paso, seguro. Gracias. Bueno, amigos, ya cerramos este recorrido del inicio de las fiestas. Desde aquí, desde Radio Alto Campó, deseamos una feliz Navidad 2014, y un próspero año 2015 a todos los campurrianos. Con estos motivos navideños, insistimos, hoy se acaba de prender la iluminación navideña de la capital campurriana. Quedan más símbolos, más signos, y aquí, a los pies del puente de Elegro, mejor sitio imposible dentro de nuestro patrimonio arquitectónico de Reynosa, aprovechamos para desearles que pasen una feliz Navidad a todos ustedes.